Después de nueve años, la Comisión Nacional del Deporte cede al gobierno de Guanajuato el Centro Paralímpico Nacional de la Comunidad Irapuatense, el COPAL. Marco Gagiola Romo, titular de la Comisión del Deporte en el Estado, confirmó que el Consejo Directivo de la CONADE notificó al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y ya se firmaron los documentos requeridos. Nosotros le entramos, nosotros regresémoslo y nosotros invertimos los más de 100 millones de pesos que se requerirían para la recuperación total del bien y una administración en la que se respete el objeto y la vocación del espacio también para el encuentro y las concentraciones de los paratletas nacionales y sus selecciones o delegaciones. En el criterio de CODE sería ampliar el alcance del centro. Los 100 millones de pesos son solo una cantidad aproximada que se necesitaría de acuerdo con un estudio del municipio de Irapuato validado por CODE. Para recuperación de infraestructura eléctrica, de recuperación de muebles que ya saquearon, de rehabilitación de los espacios de manera general, que pudiéramos concretar con la construcción de las villas para deportistas y desarrollar entonces uno de los centros de concentración más importantes del país. Se espera que la villa deportiva albergue hasta a 80 deportistas en un futuro. El Centro Paralímpico Nacional se inauguró en 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón. Se invirtieron en su construcción más de 400 millones de pesos. Aunque desde entonces se fijó que sería la CONADE la instancia a cargo de su operación, las instalaciones quedaron en el olvido, a merced de daños, deterioro y saqueos. Los anteriores alcaldes de Irapuato, Sixto Cetina y Ricardo Ortiz, solicitaron se entregara el centro al gobierno del estado. Gestiones a las que se sumó la ahora alcaldesa, Lorena Alfaro. Con información de Nancy Venegas e imágenes de Eduardo Ortega, correo al punto.